Muy buenas a todos, aquí Crustasco, K mayúscula Y bueno, hoy estamos en un vídeo un tanto complicado y que puede ser hasta polémico porque es un tema delicado, sobre todo a nivel del tema de coleccionismo y es el tema de las repros, repros si, repros no, están bien, están mal, son coleccionismo, no son coleccionismo Quiero hablar un poquito de esto y es un tema que la verdad es que llevo ya un par de días intentando hablar intentando darle vueltas, pero tampoco sabía cómo exactamente tratarlo o comentarlo y bueno, pues al final he decidido que grabo el vídeo y como salga pues ha salido y ya está Entonces, pues bueno, primero de todo, para el que a lo mejor no sea tanto el mundo de los videojuegos porque me siga por otra cosa o lo que sea, ¿qué son las repros? Pues las repros son falsificaciones de juegos, normalmente se suelen achacar mucho a juegos más bien de la época del cartón pues de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64, NES, Super NES, pues un poquito estas consolas pero sí que es verdad que en los últimos años se han empezado a ver repros de juegos de Nintendo DS que son los más habituales en la actualidad pues bueno, son falsificaciones y se refiere a todo se refiere tanto al cartucho como a la caja, al manual, todo lo que compone el videojuego entonces bueno, la polémica surge porque bueno, esto siempre ha sido un tema que a nivel del mundo de los videojuegos hasta hoy el de las repros pero últimamente y sobre todo el otro día yo se compartió un vídeo en Twitter de un clip de un streamer no me acuerdo cómo se llama pero bueno, que básicamente que él decía que las repros eran basura que si eso no era coleccionismo y que eso, pues eso, es como acumular basura y que el que quiera acumular basura, pues que tenga repros, ¿no? y yo vengo a comentar eso un poco si yo pienso que son basura, si no lo son y todas esas cosas, ¿no? pues yo para empezar, ¿tengo repros o no tengo repros? pues sí, tengo dos repros son concretamente estas dos de aquí que tengo aquí abajo para el que no lo vea bien pues son básicamente el Zelda Miniscap y el Zelda A Link to the Past son estas dos son las únicas repros que tengo repros, perdón, que tengo en mi colección y ¿por qué las tengo? ¿no? ¿las tengo por gusto o las tengo por otra cosa? pues bueno, las tengo porque básicamente me las colaron es decir, que yo no sabía que eran repros hasta mucho tiempo después que sí que vi que eran falsificaciones o sea, yo fui a comprarlo y yo fui a comprarlas como que fueran originales bueno, con el tiempo cuando supe que eran o cuando descubrí que había falsificaciones de videojuegos porque yo no lo sabía pues descubrí que eran falsas entonces pues las tengo por eso y entonces con eso dicho yo estoy a favor o en contra de las repros pues ya para empezar también el tema pues a ver, yo personalmente en mi colección exceptuando estas repros yo no tengo más porque no me gustan y estas no las he vendido por un poco de la historia que tuve con ellas de cómo las compré de que fueron las primeras los primeros juegos de Game Boy Advance que he tenido que fueran falsificaciones y porque aquí tengo mis partidas por ejemplo, de la Link to the Pass al 100% y del Minish Cup cuando me hizo un reto de tres corazones con lo cual no las vendo por eso y como digo, a mí personalmente las repros no me gustan en plan, a mí en mi colección no me gusta tenerlas porque a mí me gusta tener el original no me gusta tener el juego original porque yo me gusta coleccionar el original no me gustan las falsificaciones en ese sentido porque sé que no es el verdadero y ojo porque aquí también viene el tema yo no estoy, no es que no esté a favor a mí como digo, no me gustan las repros en mi colección pero, pero entiendo que hay gente que sí le gusta y si alguien quiere tener una repros pues por qué no la va a tener al fin y al cabo el juego es el mismo lo que pasa es que uno te lo vendieron oficialmente en el momento y pues ahora es una falsificación que ha hecho alguien por ejemplo en su casa o te la compras en Aliexpress y tal y claro, teniendo en cuenta cómo está el mundo de los videojuegos es normal que mucha gente tire por repros o sea, estamos hablando de que por ejemplo estos cartuchos de aquí que tengo pero como digo, las repros pueden ser las cajas que es lo que más se suele vender o son manuales pero bueno, como digo estos cartuchos de Miriscap y de Aliexpress ahora mismo un cartucho original te puede estar valiendo 40 euros uno de Miriscap e incluso más porque el de Miriscap ha subido mucho entonces claro, teniendo en cuenta que al respecto de los videojuegos ha subido tanto el nivel de coleccionismo en los últimos años pero a lo mejor hay una persona que no tiene medios para poder comprarse un Miriscap y tiene que recurrir a dos opciones que ambas son ilegales o bien lo emulas o bien te compras una Repro pero claro, emularlo no tiene el juego físico entonces a lo mejor él solo quiere tener el juego físico por tener algo físico algo que sea palpable que lo pueda tocar que represente ese Zelda Miriscap aunque no sea el original entonces claro, ahí está el tema cada uno que coleccione lo que quiera que se compre lo que quiera ala, también hay que decir una cosa y aquí también hay que ponerse el appeal del coleccionista el coleccionista que colecciona pues en plan juegos originales cartuchos originales y tal lógicamente el valor de una Repro no puede ser el valor de un juego original o sea, por mucho que tú lo compres pues por tener el jueguecito en físico y tal que bueno, al fin y al cabo como digo, una tontería pero es entendible porque al fin y al cabo voy a ir a ser coleccionista y entiendo que quieras tener eso en físico pero lógicamente esa falsificación no tiene el valor del original porque muchas veces las falsificaciones se notan que son falsificaciones por ejemplo yo cuando me compré el Miniscap original se nota mucho el cartucho y el aliento de paz ya ni te digo pero se nota mucho pues en muchos detalles que algunos son muy apreciables y otros no tanto que luego iremos más adelante en lo malo que tienen las Repros pero es eso no tiene el valor del original y ahí entiendo a los coleccionistas no querían que sea basura porque no me parece basura al fin y al cabo el juego es el mismo o sea, por mucho que el empaque sea distinto el juego es el mismo entonces si estás llamando basura a una Repro estás llamando basura al juego y eso no lo comparto pero sí que entiendo que el valor no es el mismo porque claro uno es el original el que se vendió en su momento y el que históricamente ha sido el que se vendió en el momento como digo y entonces ese tiene un valor histórico y tiene un valor que ha subido mucho y me parece que no debe ser el valor por ejemplo de un Miniscap valer 200 euros por ejemplo pero tiene ese valor económico y la Reproducción nos tiene el caso de una falsificación que si te vale 20 euros completa pues está bien pero si te la quieren vender a más pues ya no me parece tanto entonces como digo en esa parte lo entiendo y creo que lo llaman de basura no porque quieran llamar basura la Reproducción que como digo no lo defiendo pero en el sentido de que no tiene valor y creo que en eso tiene sentido que por cierto hay Repros que sí que son caras que valen más porque las Repros también hay que hacerlas y tienen su cierto trabajo y tal pero sí que entiendo esa parte de que no tienen ese valor y ahora viene la parte mala que le veo yo a las Repros y es lo que me pasó a mí por ejemplo en el que intenten colar una Repro como si fuera algo de verdad un juego verdadero esto no suele ser en el 100% de los casos mucha gente cuando tú pues como digo sueles mirar normalmente se suele mirar en Wallapop pero una Repro si te quieres comprar una Repro en plan y asegura que es una Repro y que pues bueno va a tener su cierta calidad y tal te vas a Aliexpress y te la compras que además te vienen con caja y tal o sea ahora las Repros de Aliexpress que son por ejemplo las de Nintendo DS con el Castlevania con el Yoshi's Island con los Pokémon con los Zelda las tienes ahí y te dan con la caja con el manual sabes que son Repros pero son unas Repros muy bien logradas que eso ya es otro tema pero pero normalmente la gente pues cuando mira pues para comprar tres juegos de segunda mano pues mira pues tiendas como en Wallapop como digo o en Vinted o páginas de este tipo mira anuncios etcétera y en muchas ocasiones te ponen y te marcan que son Repros y esto es una Repro esto es una falsificación y hasta ahí muy bien porque hay gente que sí que hace eso mucha gente como digo y que es totalmente normal luego hay gente que no te lo pone pero claro tú para asegurarte le puedes preguntar oye es una Repro y te van a decir la verdad y te van a decir que o sí o no normalmente te van a decir que sí que es una Repro porque se suele ver por el precio y tal pero hay otros listillos como les llamo hay otros que son un poquito listillos y te intentan colar una Repro como si fuera una de verdad a mí como digo yo esto no sabía que eran Repros y ni siquiera pregunté pero antes hubiera preguntado me habrían dicho que eran Repros pero es lo que digo hay gente que es muy listilla y te intenta vender pues una Repro a precio no de una normal pero sí más barato o sea sabiendo por ejemplo que el Miniscap está a 60€ se compra una Repro pero tú estás en Aliexpress y te la vendan a jugar a 40€ y claro alguien que pide a coleccionar y quiere el cartucho el Miniscap ve a 40€ tiene en cuenta que el resto está a 60€ y dice hostia es un buen precio le va a preguntar y se lo compra y le ha comprado una Repro entonces estás comido los mocos comprando una falsificación porque esta falsificación en Aliexpress señores la vi hace un tiempo a 5€ el cartucho a mí me los colaron por 20 los dos o sea que bueno un poquito por encima pero tampoco tampoco pague excesivamente como digo y pues bueno mira tengo aquí mis partiditas y está bien pero que hay mucha gente que es muy listilla y te quiere vender las Repros entonces yo deciros gente si queréis comprar un juego de este tipo y queréis asegurar que es original primero de todo si conocéis gente que sabe del mundo de Repros de falsificaciones y tal hablarle de hecho a mí yo no soy ningún experto yo no tengo mucha idea pero a mí si me preguntáis y tal a lo mejor os puedo echar una mano pero vale que a mí pues preguntar a gente que sí que entienda por ejemplo yo estoy en un grupo de un youtuber que se llama Goli y un streamer que se llama Goli y tenemos un grupo ahí que es una comunidad que siempre que preguntas si es una Repro o no hay mucha gente que te está ayudando que te está diciendo esto es una Repro esto no es una Repro y te echa una mano pero si no pues es buscar gente que os pueda ayudar y ya si no conocéis a nadie y tal pues yo que sé iros a aseguraros a comprar en tiendas que sabéis que tiene una cierta fiabilidad pues por ejemplo aquí en Madrid hay una tienda que se llama Choyo Games que es de este rollo de videojuegos retros y tal y ahí sabes que 100% va a ser una original sabes que va a ser un videojuego original y como Choyo Games pues la verdad es que aquí en Madrid pues bueno habrá tiendas de estas en el centro también de ese rollo de videojuegos retros y tal pero yo la verdad es que no conozco no conozco de muchas yo para moverme para comprar este tipo de videojuegos suelo moverme más por Wallapop y Vinted y estos sitios y pregunto a gente entonces pues simplemente pues ya no hay mucho más que hablar yo de las repros como digo a mi en mi colección no me gustan porque yo quiero tener el original si tuviera que tener alguna vez alguna repro que sí que lo he dicho sobre todo con más de cajas porque tener un cartucho ahí suelto pues queda un poco feo y aunque sea comprarte una repro de una caja pues bueno tampoco pasa nada yo sí que con el tema de cartuchos me chirría un poco más porque yo quiero el original pero bueno o sea es mi opinión personal y eso es lo que pienso yo como coleccionista cada uno colecciona como quiere hay gente por eso que colecciona las repros hay gente que colecciona todo original y hay gente que colecciona que sea todo original para de España que no sea ni Select ni Classic ni Platinum ni nada y es muy purista en ese sentido entonces cada uno cada uno colecciona lo que quiera y como quiera y no pasa nada como digo a mi no me gusta pero entiendo al que coleccione repros por el tema de como está en el mundo de los videojuegos actualmente económico o porque simplemente pues oye no se quiere gastar la pasta que vale y como simplemente le vale tener algo físico palpable que demuestre que ha jugado a ese videojuego pues lo tiene y ya está eso sí eso de llamar basura pues ya me parece un poco sinceramente falta el respeto que como digo entiendo que se refiere más al tema económico al tema del valor económico y también el valor pues sentimental y el valor del videojuego históricamente y no tanto tratarlo como basura así que hay gente que lo trata como basura entonces como digo yo repros sí yo mi opinión y definitiva repros sí pero yo no las consumo pero repros sí absolutamente sí porque creo que no hacen daño a nadie que cada uno haga con su dinero lo que quiera si compra una falsificación una repros es porque oye pues simplemente quiere tener eso en físico que demuestra que se ha jugado el juego o que lo tiene o ya está o simplemente quiere demostrar que pues mira tengo este juego que sea una falsificación pero ya está repros absolutamente sí así que nada por mi parte gente vídeo cortito pero que creo que está muy bien y que bueno sirve un poquito para por mi parte quitarle hierro al asunto y dar mi opinión definitiva que es repros sí pero no para mí así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo que os hayáis entretenido y divertido y también sobre todo informado sobre el tema de las repros sobre qué son sobre qué opino sobre si están bien si están mal y nada más gente nos vemos en el próximo vídeo de mi canal así que adiós chau chau